Miércoles 13 de diciembre. La liturgia de la Palabra de este día nos presenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11, en el himno del gozo. Principalmente los versículos del 25 al 30 nos narran este júbilo que siente el pueblo de Israel. Estamos en la tercera parte de este hermoso himno, Vengan a mí. Jesús nos invita a ir a él, como la sabiduría divina que invitaba a los hombres a que se acercaran a ella para recibir sus enseñanzas como lo vemos en el libro de Proverbios. El cansancio y la sobrecarga se refieren a la multitud de exigencias que a veces los maestros de la ley imponían a la gente. Tomad sobre vosotros mi yugo. Jesús, que conoce íntimamente los secretos del Padre y que es su Hijo enviado para revelar el misterio del reino, invita ahora a los pequeños a que le sigan, a que tomen sobre sí el yugo suave y la carga ligera de su doctrina, la doctrina del reino. Así como la sabiduría divina invitaba a sentarse en su escuela, así Jesús invita a los sencillos a que vengan a escucharle y a recibir el descanso. La expresión aprendan de mí no tiene solamente el significado de escúchenme, atengan a mis enseñanzas, háganme caso, sino todavía va más allá, vivan y practiquen, que soy de corazón manso y humilde. Esta última expresión es propia de los anagüín, los pobres, los sencillos, los humildes. Hay que comprender el calificativo de pobres, de su sentido religioso como lo hacen los profetas del destierro y de los posexílicos. En los salmos, los anabín son los pobres, los humildes, los pacientes, los justos, los piadosos, los que temen a Dios, los menospreciados y aquellos que se oponen a los orgullosos. Jesús invita a adherirnos con confianza a su mensaje y la razón es convincente. Él es la misma categoría que los pobres y humildes. Al declararse manso y humilde de corazón, lo es ante todo delante de Dios y se manifiesta así como el primero de los pobres. Encontraremos descanso. Ir a Jesús es recibir su doctrina, seguir su enseñanza es fuente de paz, de seguridad, de descanso espiritual. Concluyendo, es una de las perlas más valiosas de todo el Evangelio. El Señor nos invita con este himno a bendecirlo y a glorificarlo. Que la palabra del Señor haga eco en nuestras vidas. Que la palabra del Señor nos invite a ser pobres y humildes y sencillos para poder compartir con los demás el reino de la salvación. Así sea. Gracias. 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 Gracias.